Ya estaré en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que lo que me quiere quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Entre mis tinieblas Por tu luz Sé mi fuerza hoy, por el sur Encuéntrame escondite Alcánzame si murió Oh Señor, oh Señor Irúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Por esas gloria Por esas gloria Para abrazarme Y vuelves en tu amor Vuelves en tu amor Vuelves en tu amor Gracias Señor, por esas gloria Gracias Señor Jesucristo Porque tu derrama tu gloria De tu gloria De tu poder sobre este lugar Gracias Señor Padre Santo Y adoramos, y adoramos Y adoramos, y adoramos Poderoso eres Señor y Dios Gloria a Dios Y adoramos Señor Jesucristo Vamos a seguir